Tu, que tanto tiempo fuiste mi mujer No, 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 no te des vuelta para verme así Yo que tantos años fui tu amor seguro El hecho siempre fuimos el amor más puro Ahora ves que triste llevo la mirada Triste que te fuiste vida Ha cambiado nada, nada en mí No ha cambiado nada, nada en mí Hoy, sigo enamorado yo de ti Si, si yo pudiera hacerte comprender Que me hizo mal estar por tanto tiempo junto a ti Y que me he acostumbrado a tenerte siempre Todas las cosas que hago Pero sé que estás ausente Y me es tan difícil conseguir siquiera Concentrar mi mente en algo Ya que no ha cambiado nada en mí No ha cambiado nada, nada en mí Hoy, sigo enamorado yo de ti No ha cambiado nada, nada en mí No ha cambiado nada, nada en mí Nada en mí Nada en mí No ha cambiado nada, nada en mí Hoy, sigo enamorado yo de ti Nada en mí No ha cambiado nada, nada en mí Hoy, sigo enamorado yo de ti Sigo enamorado yo de ti Nada en mí No ha cambiado nada, nada en mí Hoy, sigo enamorado yo de ti Un saludo yo de ti Say el amor